¡Solo falta el grito de júbilo! ¡Al Rey, oh Santa! ¡Al Rey, aleluya! ¡Al Rey, oh Santa! ¡Al Rey, aleluya! Me ha enseñado su grandeza, me ha mostrado su belleza Me vistió de su realeza, de su salvación, yo cantaré Ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza Me cubrió de su belleza, de su redención Yo cantaré ¡Al Rey, oh Santa! ¡Al Rey, aleluya! ¡Al Rey, oh Santa! ¡Al Rey, aleluya! Me ha enseñado su grandeza, me ha mostrado su belleza Me vistió de su realeza, de su salvación, yo cantaré Ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza Me cubrió de su belleza, de su redención Yo cantaré conmigo al Rey ¡Al Rey, oh Santa! ¡Al Rey, aleluya! ¡Al Rey, oh Santa! ¡Al Rey, aleluya! Yo me asombro, me maravillo, me derramo mi canto en honor A Él no hay nadie más glorioso, tan hermoso como mi Rey ¡Es un tiempo para brincar y celebrar! ¡Vamos a brincar! ¡Vamos a brincar! ¡Al Rey, oh Santa! ¡Al Rey, aleluya! ¡Al Rey, oh Santa! ¡Al Rey, al Rey, Aleluya! ¡Al Rey! ¡Hosanna! ¡Al Rey! ¡Aleluya! ¡Al Rey! ¡Hosanna! ¡Al Rey! ¡Aleluya! Al Rey, Hosanna, al Rey, Aleluya Al Rey, Hosanna, al Rey, Aleluya A celebrar!